En plena, en plena justa olímpica se termina ya el ciclo de una figura brasileña y es que el expresidente de la FIFA, Joao Javelange, pues falleció ya a los 100 años en Río de Janeiro. El brasileño encabezó la FIFA de 1974-1998 y había ingresado al hospital para un tratamiento pulmonar. Este hombre fue uno de los salpicados en el escándalo de corrupción de la FIFA en 2012 y por eso renunció en su momento a su puesto como presidente de honor de la FIFA y a su cargo de miembro también del Comité Olímpico Internacional. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!